¡Lleva el pase al hueco con toda la intención! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Aquí está el pitiro final! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Increíble, Carlos Martínez! ¡Adelante, Julio! ¡Hola, Carlos! Estoy deseando, de verdad, deseando ya que empiece el balón de la rueda. ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? ¡Hola, Carlos! Me parece que vamos a ver un partido abierto y con alternativas. Cualquier pequeño detalle, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. ¡Empiece el partido! Y desde todos los puntos del estadio surge una nube de frases. Esperemos que el partido esté a la altura de la expectación que ha levantado. ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Bienvenidos a este partido que decidirá qué equipo reina en Latinoamérica! ¡La final, la gran final de la Copa Libertadores! ¡Les habla Carlos Martínez! ¡Y contamos, como siempre, para este gran partido con la presencia de Julio Madonado Maldini! ¡Dinos, Julio! ¿Cuál crees que puede ser la clave de este encuentro? Bueno, Carlos, me parece que vamos a ver un partido abierto y con alternativas. Cualquier pequeño detalle, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! ¡Empieza el partido! Y desde todos los puntos del estadio surge una nube de flas... ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Ahí está! ¡Campeones de Copa! ¡Al final lo han logrado! ¡La alegría del entrenador es el símbolo de una afición que se lo va a pasar en grande! ¡Este día será inolvidable para la afición! ¡Muchos años para llegar al momento! ¡Aplausos! 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 ¡Libertadores de Marcopa Libertadores! Este día será inolvidable para la ofición. Muchos años para llegar al momento en el que la Copa es suya. ¡Son campeones! Estupendo partido que pone brocha de oro a un gran campeón. Y durante esa noche, claro, que se ha ido considerando ese campeón. ¡Qué maravilla! ¡Qué momento! Es que no solo los jugadores que hacer, sin reír, sin llorar. Pero uno celebra con el público este de local, este momento para un futbolista, es inolvidable. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Mulder Maldonado Maltini, análisis y sus comentarios.